Tienen carencia de vitaminas y minerales. De 3 a 4 de cada 10 niños están con deficiencias de vitaminas y de minerales. Estos son los datos que arrojó la tercera encuesta nacional de micronutrientes realizadas a nivel nacional. La evaluación del estado nutricional en niños de 6 a 59 meses y en mujeres en edad reproductiva no son alentadores. Es más, dan pena. Es una vergüenza que Guatemala siga estando con niveles tan alarmantes de micronutrientes cuando otros países que estaban peor que nosotros los han superado. Una de las estrategias más importantes que se han creado fue la fortificación de nutrientes. Y eso lo vemos con el azúcar. El papel del gobierno es articular estos esfuerzos. Enfocarlos, redirigirlos, presupuestar, buscar ayuda. Porque ayuda viene. Entonces, lo que se necesita es la participación de todos, todos los ciudadanos como guatemaltecos y guatemaltecas que somos. Tenemos que participar para erradicar este problema. El Ministerio de Salud dio a conocer los lugares donde más incidencia de falta de micronutrientes existen en nuestro país. Y cómo afecta la falta de estos en los adultos y niños. Hay más incidencia en el área noroccidental, suroccidental y norte. Ahí es donde observamos más el Corredor Seco, la parte de Huehuetenango, Quiché, San Marcos. Es donde más se está afectando. Pero todo el país, todos los niños de nuestro país están en un grave déficit de zinc. Hacen que nuestros niños no crezcan como deben de crecer. Son niños que tienen un potencial en su intelecto que no lo llegan a alcanzar. Tienen problemas para adaptarse al entorno, dificultad de aprendizaje. Su sistema inmunológico se debilita y son más propensos a enfermarse. Con las consecuencias que tienen la diarrea, las enfermedades respiratorias y todas las enfermedades propias de la niñez.